Sobre la visita de Javier Milei, si usted cree que lo que representa el presidente argentino Milei merece un premio y también me gustaría saber si en la Dirección Nacional de Génova 13 hay cierta molestia por este acercamiento de Isabel Díaz Ayuso al presidente argentino. El Partido Popular lo que espera y lo que quiere siempre es la normalidad en las relaciones exteriores de España con países como es Argentina. Y a la Dirección Nacional lo que nos preocupa es mucho más las injerencias rusas en la democracia española que una cuestión de estas características que debe de estar en la normalidad de las relaciones internacionales entre dos países, entre dos países que tienen muchos vínculos. De todos los pueblos de España, Ayuso, 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 Ayuso. ¿Qué tal? Buenos días, señora Gamarra. Tengo varias preguntas muy concretas que le agradecería en la medida de lo posible que me respondiese con un sí o con un no. La primera es si Milei solicitó reunirse con Núñez Feijó porque el gobierno argentino traslada que no. La segunda es si en caso de que Milei le hubiera solicitado una reunión a Feijó, Feijó le habría recibido. Y la tercera es si apoya Génova expresamente la concesión de la medalla al señor Milei. Mire, si le parece, contesto como me parezca oportuno, que creo que es lo lógico y sobre todo no voy a hablar de suposiciones. No se ha pedido esa reunión, por lo tanto, no tengo nada que hablar en ese sentido. Génova, como dicen ustedes, el Partido Popular respeta absolutamente las competencias que tienen los gobiernos autonómicos. Y en el marco de sus competencias respetamos absolutamente las decisiones que tomen, como no puede ser de otra manera.